Muy buenos días, hoy primero de enero del nuevo año 2011, estamos acá en las instalaciones del edificio municipal, donde recientemente hemos finalizado el acto solemne de toma de posesión de las nuevas autoridades comunitarias. Una de ellas es la alcaldesa de la colonia San José, que le damos la cordial bienvenida y también nuestra felicitación. Bueno, quisiéramos aprovechar este espacio para que nos comentara sus sentimientos, su alegría, o de repente su tristeza ahora que ha recibido la vara como autoridad que lo identifique. Muchas gracias. Bien, la verdad, todo para mí es un éxito y gracias a mis vecinos que ellos me volvieron a reelegir por el trabajo que he hecho en esos días y espero que todo sea bien. ¿Cómo le pareció el desarrollo del acto con la participación de todas las autoridades que estuvieron presentes? La verdad, muy bonito y gracias a Dios, pues, es todo muy bueno. Tenemos claro el compromiso que hemos asumido como alcaldesa en este caso. ¿Cuáles son los proyectos que tiene como meta realizar para este año 2011? Pues, primero a Dios, estamos ahí trabajando para este año, algunos callejones adoquenados todavía que nos hacen falta. Estamos en proceso tal vez de hacer, de unos sueños, de un sueño, ¿verdad? Por hacer un tanque. Un tanque. Nos dimos cuenta que como mujeres son pocas las que han asumido esta responsabilidad. ¿Cuál es el mensaje que puede usted compartir a las mujeres para que realmente ya sea el momento que la mujer pueda involucrarse en estos círculos o en estos espacios? Pues, la verdad, yo les pido a las compañeras, ¿verdad? Que también ellas sí pueden trabajar, ¿verdad? Porque querer es poder y entonces Dios es el que nos ha dado la oportunidad y yo sé que también ellas pueden hacerlo y también les pido de que se lo haga. Muchas gracias. Gracias. Bien, hemos tenido este espacio porque hoy es un día tan especial en donde son más de 300 las autoridades que han recibido su insignia, los identifica como alcaldes auxiliares o alcaldesas, ministriles y mayores.